Si te vas Quedará el dolor de saber que este amor nunca fue un rival para el adiós Si te vas, no sabré continuar con vivir Con las horas vacías que la soledad me traerá si algún día te vas Vida Desde el pimiento que nubla mi felicidad Y ves en mi calma porque me asusta la magia de mi realidad Sé bien que me amas Luego el encanto de estar a tu lado me dice Que nunca te marchará Desde el pimiento que a veces visita mi paz Sin ser invitado Sigo perfecto, lo nuestro no debo pensar No verme en tus brazos Despertar con tu voz Es sentir que me dices Por siempre te voy a amar Por siempre te voy a amar Por siempre te voy a amar Si te vas Si te vas No sabré Continuar Con vivir Con las horas vacías que la soledad me traerá si algún día te vas Vida Es el pimiento que nubla mi felicidad Vives en mi calma Porque me asusta la magia de mi realidad Sé bien que me amas Luego el encanto de estar a tu lado me dice Que nunca te marchará Que nunca te marchará Oh Oh Despertar con tu voz Es sentir que me dices Por siempre te voy a amar Por siempre te voy a amar Por siempre, por siempre Por siempre te voy a amar Por siempre, por siempre Por siempre te voy a amar Por siempre, por siempre, por siempre